Buenos días, hoy estamos aquí y hemos venido a visitar a Bodegas Barrialto, ¿vale? Hemos venido y los hemos cogido en plena faena, ¿vale? Mira, venimos acá, aquí tenemos a nuestro amigo Rafa que nos va a explicar Bueno, Anuelio Nos va a explicar cómo va la faena del agua, mira Mira, que va a tenerlo a explicar Bueno, pues estamos en una pequeña frijita Y es una desparalladora Aquí es donde tenemos la agua Y está en el escobado, ¿vale? Está en el escobado Y de aquí se amacha, la amacha parte de la prensa, ¿vale? Y ya de la prensa, dependiendo del tipo de lavación que vemos Va una vacija o otro tipo de vacija, ¿vale? Bueno, para que veáis Échalo, para que vean esta gente ahí, claro Cómo ha hecho el agua, ¿vale? Pues echamos tres portones Porque hemos cortado este año y mañana Hemos cortado hace nada Mira, y aquí tenemos, ¿vale? Mira, Barrialto, ¿vale? Aranzada Esto es un vino blanco Lo que hacéis aquí en esta bodega Mira, mirad A ver por ahí un poquito la bodega, ¿vale? Mira, mira Bueno, pues ¡Hasta otro vídeo!